Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 20 de febrero de 2022. Tema Mente. Texto de oro, Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Lectura alternada, Job. ¿Más dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Lección-sermón leeré de la Biblia, Salmos. Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Proverbios Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscaras, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Primero de Reyes Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar, ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque, ¿quién podrá gobernar este, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí, que te he dado corazón sabio y entendido. Isaías Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad cenidor de su cintura. Mateo Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, Lucas, el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, Jesús y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Mateo Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será éste aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, éste no echa fuera a los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belsebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Primera a los Corintios Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni el subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el Espíritu, es todo en todo y que no hay otro poder ni otra mente. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera sino la verdad divina. Ningún amor es bello sino el amor divino. Ninguna vida es vida sino la divina. Ningún bien existe sino el bien que Dios concede. La metafísica divina, según es revelada a la comprensión espiritual, demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia, por lo tanto, todo es, en realidad, la manifestación de la mente. Mente, el único yo o nosotros, espíritu, alma, principio divino, sustancia, vida, verdad, amor, únicos, el Dios único, no lo que está en el hombre, sino el principio divino o Dios, de quien el hombre es la expresión plena y perfecta, la deidad que delinea pero que no es delineada. En la ciencia nunca puede decirse que el hombre tiene una mente propia distinta de Dios, la mente que es todo. Pregunta, piensa el cerebro, sienten los nervios y hay inteligencia en la materia. Respuesta, no, no si Dios es veraz y el hombre mortal mentiroso. ¿Cómo puede la inteligencia morar en la materia, siendo que la materia carece de inteligencia y los lóbulos cerebrales no pueden pensar? La materia no puede desempeñar las funciones de la mente. El error dice, yo soy el hombre, pero esa creencia es mortal y está lejos de ser acertada. Desde el comienzo hasta el fin, todo lo que es mortal se compone de creencias humanas materiales y de nada más. Dios es inteligencia. ¿Podemos informar a la mente infinita de algo que no comprenda ya? Toda función del hombre real está gobernada por la mente divina. La mente humana no tiene poder para matar o sanar y no tiene dominio sobre el hombre de Dios. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarla como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. Es de la incumbencia del sentido espiritual gobernar al hombre. El pensamiento humano, material y errado actúa perjudicialmente sobre el cuerpo y por medio de él. La fuerza de voluntad es capaz de todo mal. Nunca puede sanar al enfermo porque es la oración del injusto, mientras que el ejercicio de los sentimientos, la esperanza, la fe, el amor, es la oración del justo. Esa oración gobernada por la ciencia en vez de los sentidos sana al enfermo. Esa máxima de nuestro maestro, yo y el padre, uno somos, los separó de la teología escolástica de los rabinos. Su mejor comprensión de Dios era un reproche para ellos. Él sabía de sólo una mente y no pretendía poseer ninguna otra. Sabía que el ego era mente en vez de cuerpo y que la materia, el pecado y el mal no eran mente y su comprensión de esa ciencia divina le acarrió los anatemas de la época. La comprensión de que el ego es mente y que hay una sola mente o inteligencia comienza de inmediato a destruir los errores del sentido mortal y a proporcionar la verdad del sentido inmortal. Esa comprensión armoniza al cuerpo, hace de los nervios, los huesos, el cerebro, etc., ciervos en lugar guardeamos. Si el hombre está gobernado por la ley de la mente divina, su cuerpo está en sumisión a la vida, la verdad y el amor eternos. La mente humana, imbuida de esa comprensión espiritual, se vuelve más elástica, es capaz de mayor resistencia, se libera en cierto grado de sí misma y necesita de menos reposo. Un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre, extiende la atmósfera del pensamiento dando a los mortales acceso a regiones más amplias y más altas, eleva al pensador a su ambiente natural de discernimiento y perspicacia. A medida que los mortales abandonen la ilusión de que hay más de una mente, más de un Dios, el hombre a semejanza de Dios aparecerá y ese hombre eterno no incluirá en esa semejanza elemento material alguno. A medida que se descubra que una base de vida material y teórica es un concepto erróneo acerca de la existencia, el principio espiritual y divino del hombre alboreará en el pensamiento humano y lo guiará a donde estaba el niño, al nacimiento de una idea antigua y nueva y nueva a la vez, al sentido espiritual del ser y de lo que la vida incluye. El pensamiento humano tiene que liberarse de la materialidad y esclavitud que se ha impuesto a sí mismo. No se debiera preguntar más a la cabeza, al corazón o a los pulmones, qué probabilidades de vida tiene el hombre. La mente no es impotente, la inteligencia no enmudece ante la no inteligencia. Cuando el hombre es gobernado por Dios, la mente siempre presente que comprende todas las cosas, el hombre sabe que para Dios todas las cosas son posibles. El único camino que conduce a esa verdad viviente que sana a los enfermos se halla en la ciencia de la mente divina como la enseñó y demostró Cristo Jesús. El tener un solo Dios, una sola mente, desarrolla el poder que sana a los enfermos y cumple estas palabras de las escrituras, yo soy Jehová tu sanador y yo he hallado rescate. Cuando los preceptos divinos son comprendidos, desarrollan la base de la fraternidad en la cual una mente no está en guerra con otra, sino que todos tienen un solo espíritu, Dios, un mismo origen inteligente de acuerdo con el mandato bíblico. Tened dentro de vosotros esa mente que estaba también en Cristo Jesús. El hombre y su Hacedor están correlacionados en la ciencia divina y la conciencia verdadera solo tiene conocimiento de las cosas de Dios. El hombre gobernado por su Hacedor no teniendo otra mente plantado en la afirmación del evangelista de que todas las cosas por él el verbo de Dios fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho puede triunfar sobre el pecado la enfermedad y la muerte. Los Deberes Diarios por Mary Baker Eddy Oración Diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los efectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos libros niños ni 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 ni